Música 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 No te quiera de mí lo que te quiera Música Esa música que hace sobre el alcohol y esa música que no es que invita al amor Y ese beso calienta el fuego y abre mi corazón Donde viera de mí, no te vivieras Día de mí, no va de mí, no te cubieras Día de mí en mi corazón o sin razón En mi siempre hallarás el calor que mi alma se encierra Donde viera de mí, no te vivieras Día de mí, no va de mí, no te cubieras Día de mí, no va de mí, no te cubieras ¿Quieres más? 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 ¿Quieres más?